Muy buenas, estimados maestros. Vamos a responder una pregunta que algunos docentes se hacen. Recuerden que no todos dominamos el WhatsApp, no todos entendemos su funcionamiento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en algunos cursos que he tenido con las personas que no tienen la facilidad de dominar el WhatsApp? Me han dicho, profesor, usted cuando manda un enlace de Google Drive o cuando usted manda un enlace de Zoom, no lo puedo abrir, me aparece de negrito. Yo quiero que me dé el acceso, por favor. Un momento. Hay que entender que si uno no tiene agendado a un contacto que envía un enlace, pues obviamente ese enlace que envía una persona va a salir en negrito, no va a salir en azul. Es decir, no vas a poder tenerlo como hipervínculo, a menos que lo pegues en otra conversación o en otro lugar. Entonces, ¿cuál es la solución para que estos enlaces que están en negrito aparezcan en azulito? Pues la idea es que uno agregue a la persona que compartió el enlace dentro de sus contactos. Como pueden ver acá, dice, te añadió alguien que no está en tus contactos. Puedes controlar quién puede añadirte a grupos en tu ajuste de privacidad. Entonces, si yo hubiese agregado a la persona que comparte este enlace, me aparecería en azulito. Esa es la solución. Entonces, las personas que quieren que los enlaces que yo les envíe en un grupo aparezca de azulito, deberían agregarme a mí como un contacto. Me pueden grabar con mi nombre o como capacitador o como ponente o con la denominación que quieran. Pero tienen que agregarme a su lista de contactos. Mientras que no lo hagan y estén en un grupo conmigo y yo mando un enlace al grupo, les va a aparecer así en negrito como a mí me está apareciendo o como pueden ver acá. Ve, sigue apareciendo en negrito. Justo estoy en un grupo y me acaba de llegar un enlace de una persona. Y he aprovechado para mostrarles qué sucede cuando alguien no tiene agendado a una persona en el celular y esa persona en un grupo de WhatsApp manda un enlace. Así que agregarme a sus contactos para que los enlaces de Google Drive o de Zoom les aparezca en azulito. Así que nos vemos.